El mundo del dibujo, el cómic y la ilustración llega por octavo año consecutivo a Barbastro, en sus ya tradicionales Jornadas del Cómic. Nos encontramos en el centro de congresos de la ciudad de Barbastro, donde hoy en día la gente puede disfrutar de las octavas jornadas del cómic. Por un lado están los 15 años de José Antonio Bernal como monigotero y dos exposiciones más. Una de Superhéroes Made in Aragón, con tres autores muy importantes, que son David Daza, David López y Marta Martínez. Y, aparte de esas dos, tres dibujandas aragonesas, una de Teruel, una de Hueso y una de Zaragoza, que son Sara Soler, Sara JB y Laura Rubia. Algunos de los autores expuestos han ilustrado a Batman o imparten clases en las mejores escuelas internacionales de dibujo. Hemos buscado, sobre todo, artistas jóvenes en una clara proyección. Y estas tres respondían perfectamente a esas características y eso nos ha hecho trabajar con ellas, porque además luego tendremos de forma virtual una charla con ellas tres, a la que está invitada todo el público en general, es una charla abierta, un zoom abierto del Ayuntamiento, para que puedan interactuar y a través de la moderadora, que es Cristina Umbrados, que es la secretaria de la asociación, puedan contarnos cuál ha sido su experiencia, cómo ha crecido en el mundo del cómic, cómo trabajan, qué dificultades han tenido, esa serie de cuestiones. En todas las áreas de la vida la mujer puede destacar. No creo que tenga que ser competencia para el hombre y la mujer, ni viceversa, que cada uno tiene su trayectoria por méritos propios y en este caso se resalta esa trayectoria meritoria en el ámbito de lo que es el cómic de tres dibujantes aragonesas, cuya calidad, ya lo podéis ver, es magnífica y yo creo que independientemente del género, son personas aragonesas, que ya si vamos al terreno local, también podemos estar muy orgullosos de lo que supone el cómic para Aragón. La exposición rinde también homenaje a la trayectoria de uno de los dibujantes más reconocidos e importantes de nuestro país. En esta sala lo que tenemos es la parte de los 15 años como monicotero de José Antonio Bernal, que quien no lo conozca es un grandísimo humorista gráfico que trabaja hace mucho tiempo en el Jueves y aquí vamos a tocar cinco o seis temas diferentes de los que edad habitualmente. Uno es lo que es Aragón, visto desde fuera y visto por los aragoneses, otro es lo que es el mundo del deporte, lo que sería su zaragocismo, él es muy de la Real Zaragoza. Otra parte que es específicamente del Jueves son los números de José Antonio Bernal, donde hace una crítica social, luego una parte también de política y una más pequeña de toques de sociedad ya de toda España. Un espacio para disfrutar del arte y el talento aragonés.